No será posible instalar el módulo fijo de vacunación anticovid en el Hospital General de la Secretaría de Salud el próximo lunes debido a la aplicación del refuerzo a personal de salud. Esto lo dio a conocer el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González, quien dijo que podría ser a mediados o finales de semana cuando lo instalen. La enmienda de tercera dosis a los trabajadores de la salud fue algo que se nos mencionó, que se nos encargó apenas ayer, antier, y esto cambia un poquito la logística. Vamos a tener que aplazar el módulo fijo quizá para mitades de la semana, una vez que terminemos ya con los trabajadores de la salud. De otra manera tendríamos que implementar dos módulos aquí mismo en el hospital y esto pudiera ocasionar problemas con el flujo, con la dinámica, con el funcionamiento correcto del hospital. Entonces no queremos intervenir en eso, no queremos obstaculizar toda esta operacionalidad. Entonces vamos a terminar primero con trabajadores de la salud y posteriormente ver la posibilidad ya del módulo fijo que está ubicado, que está pensado para adultos mayores, aquellos que no pudieron aplicarse la vacuna hace un par de semanas. ¿En el caso de que sea un adulto mayor que no cuente con ni una dosis de la vacuna pueda cubrir y qué biológico se le va a aplicar a ellos? La situación aquí es de que el refuerzo se está aplicando con AstraZeneca, esa es la instrucción. Todas las dosis que estamos aplicando, como ustedes recordarán, refuerzos adultos mayores y estos refuerzos trabajadores de la salud es biológico AstraZeneca, es el que está avalado y es el que está autorizado a nivel federal. Si hay algún adulto mayor que no tuviese ninguna sola dosis tendría que iniciar su esquema con AstraZeneca.